¡Suscríbete al canal! En lo que es un poco lo físico con lo táctico para llegar de la mejor manera Sí, por eso te decía que nos estamos preparando de la mejor manera Tratando de enfocarnos en lo físico y en lo táctico en lo que pide Hernán Porque sabemos que se viene una seguidilla de partidos importantes Donde enfrentamos a rivales que están peleando de la misma manera que lo hacemos nosotros No, la verdad que bien, nosotros ya lo habíamos enfrentado en lo que había sido la pretemporada Y la verdad que nos sorprendió gratamente el fútbol que habían venido a proponer En el amistoso que habíamos jugado en el estadio nuestro Y bueno, la verdad que después se vio reflejado en el torneo Va a ser un rival complicado, un rival que sale a proponer en todas las canchas Y bueno, vamos a tener que estar al 100% para sacarlo adelante Sí, la verdad que sí, es verdad lo que decís Nos quedamos con lo que pasa al final Una vez que se entra a la liguilla se juega un torneo aparte Donde no podés cometer errores Donde se juega muy seguido y hay que llegar de la mejor manera Pero creo que hicimos muchas cosas bien para estar hoy en la posición que estamos Perdimos dos partidos nada más de lo que vamos entre torneo y copa Creo que eso es muy valorable, muy rescatable Si bien obviamente tenemos errores como lo tienen todos los equipos Pero tenemos que seguir haciendo las cosas que nos llevaron a estar donde hoy estamos No, bueno, primero nosotros estamos enfocados en lo que va a ser el partido de Lobos Como decía, es una semana larga donde vamos a tratar de apuntalar los errores Y seguir trabajando en las cosas que se hicieron bien Primero vamos a pensar en Lobos, en jugar en casa otra vez Tenemos que volver a ganar y bueno, después ya pensar en lo que viene